Se puede ganar, se puede ganar todavía Fuck ese es el sapo Es este pibe intentando hacer los amigos Cuanto más que eso fue super chafa Si literal, fue como que ah bueno Se agarro que me hago hacia abajo como dicen en el anime Se me olvido que seguía Píllela, píllela No, no No, no No, no No, no No, no 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 cagada o values, si te puedo, miren mi vida ahhh bien no deja agarrar el arma, juegalo rata b cagada Se mueve muy loco si ve Y mi arma No pero yo le pegue ahí Uy pobre Es que el man se mueve super extraño la verdad Ok Ok que Mira mi anda No bañero No ya salimos con Belga Yo esta partida mas la guia para un dedo pero bueno Yo tambien Oportunidad suya No No porque el arma no le hace nada Bien 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 No 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 Gracias por ver el video.